Hoy nos hemos levantado tarde, porque ayer estuvimos de cena con los anfitriones de Airbnb, que estuvo muy bien, la verdad. Y nada, pues hemos decidido volver a comprar el ticket de 24 horas, que sale bastante económico. Y hemos descubierto que se puede cargar el móvil en el tren. A ver, corta la mano. La mano, mi amor. ¿Porta la mano? En los buses también está. Y en los buses también, al lado de los asientos. Así que muy bien. Y hoy pensamos, como tenemos que dormir en el aeropuerto, pensamos aprovechar el día con la tarjeta esta de bus, metro, ferry y todo esto. Y a ver si, yo qué sé, vemos los muelles y eso, que tengo ganas. El Parque Vigeland es el parque de estatuas más grande del mundo hecho por un solo artista y es una de las atracciones turísticas más populares de Noruega. Hay más de 200 esculturas de bronce, granito y hierro forjado. El parque se divide en la puerta principal, el puente, la fuente, la meseta del monolito y la rueda de la vida. El Parque Vigeland es el parque de estatuas más grande del mundo hecho por un solo artista. El Parque Vigeland es el parque de estatuas más grande del mundo hecho por un solo artista. El Parque Vigeland es el parque de estatuas más grande del mundo hecho por un solo artista. ¡Gracias! 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 Bueno, ha llegado el momento de despedirnos de la casa. Tengo unos pelos súper guapos. Bueno, al final hemos conseguido meterlo todo en estas dos maletas. Y en la comida en el bolso. Y en la comida en el bolso, sí, que está por allá. Y al final facturemos esta, de aquí gigante. Porque así llevamos el trípode y el monopié dentro y no tenemos tanto miedo. Además, más que nada porque nos cobran solo nueve euros. ¡Gracias! 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 Está incluido en el transporte público. Por lo tanto, si compráis la tarjeta de diez euros de todo el día, os vienen incluidos los ferries. Y hemos cogido el recorrido más largo que pasa por todas las islas y de vuelta. Y la verdad que es un paseo súper chulo, súper, súper chulo. Hemos pillado el atardecer y ahora, bueno, pues ahora ya ha salido la luna y todo, o sea, está oscuro. Pero... Son las seis y media, ¿no? Sí, son las seis y media, pero ha estado muy, muy bien la verdad el tour. Muy bien. Un pas petadísimo a las seis de la tarde. ¡Gracias! 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 Está matando el olor. Es que son las siete y ya hemos comido como a las dos o por ahí. ¡Gracias! Pues ya me ha venido. ¡No sabe a jabón! ¿Al jabón? Sí. ¡Mira, vamos a perseguir a un perro pensando que es una cabra! Al final para volver hemos decidido ir con NBS NGS ¿Lo tienes ahí en el... ¿Y por qué? ¿Realmente no suena a NGS? Lo sé, bueno, el precio para estudiantes es el mismo que en el otro caso No sabemos si en adulto cambia o que no Pero el otro era bastante más de lujo que este Y el Flytugget Express ese era como súper de lujo, súper tal Pero creo que nos costó lo mismo Bueno, para variar se nos ha olvidado grabar como hemos hecho el check-in de la maleta Que lo hemos hecho automático porque son las 9 y aquí ya no hay absolutamente nadie Entonces, pues luego enseñaremos más o menos las máquinas y eso por encima Y vamos a cenar, bueno, no se ve mucho, no se ve nada A ver, mejor, sí Y estamos en el Starbucks ¿Esta es lo de macarrones? Porque vamos a medio dormir aquí creo que tenemos que usar pa' Y vamos a cenar Y vamos a cenar Y vamos a cenar Y vamos a cenar Y vamos a cenar